La tarde del martes 18 de junio, el gobierno de Autlán, encabezado por el alcalde Gustavo Robles, acompañado de vecinos y funcionarios públicos, realizó el corte del listón inaugural de la calle Prolongación Clemente Amaya, con una inversión de más de 5 millones de pesos con recursos municipales, se construyó una loza de concreto hidráulico con una ciclovía y un andador a lo largo de más de 600 metros. Durante el evento, el presidente municipal anunció que en las próximas semanas comenzará la construcción de la segunda etapa de esta vía, desde la calle Lázaro Cárdenas hasta la avenida Carlos Santana. El gobierno municipal de Autlán, con recursos 100% propios, 100% del gobierno de Autlán, sin recibir apoyo ni del gobierno federal ni del gobierno del estado, estamos entregando esta grandiosa obra, que fue demandada durante muchos años para todos los vecinos de esta zona tan importante de Autlán. Y el día de hoy se entrega en esta primera etapa, porque el día de hoy también hacemos el compromiso de darle continuidad a esta grandiosa avenida, como lo es la calle Clemente Amaya. El día de hoy entregamos de Lázaro Cárdenas hasta Rubén Villaseñor Bordes. Y en próximas semanas vamos a arrancar ahora de Lázaro Cárdenas hacia lo que es la avenida Carlos Santana. Con estas obras se construye un Autlán mejor. Para Cable Noticias, Florencia Moreno. Este es un noticiero de Cable Noticias, el acontecer regional.